Bueno, y llegó la hora que todo el mundo afine, porque se metió Rafael Chávez, Álvaro el Bárbaro, amigo mío. Un domingo en la madrugada, unas sombras ya llegaron, se metieron en mi casa y a mis padres los secuestraron. Se metieron en mi casa y a mis padres los secuestraron, a mi papá, se llevaron a mi viejo, a mi papá, se llevaron a mi viejo. Ahora me siento muy triste, me siento algo viejo, se llevaron a mi padre, estos hombres encapuchados, se llevaron a mi padre. Estos hombres encapuchados. Se llevaron, se llevaron a mi padre, se llevaron a mi viejo. Se llevaron, se llevaron a mi padre, se llevaron a mi viejo. Anda Dios mío. Confundieron a mi padre, como si fuera un ladrón. Confundieron a mi padre, como si fuera un ladrón. Mi padre es un hombre serio, y trabajador. Mi padre es un hombre serio, y trabajador. Y trabajador. Romarina González, con mucho amor. Se llevaron, se llevaron a mi viejo, lo sacaron en posado. Se llevaron a mi padre, estos hombres encapuchados. Se llevaron a mi viejo, lo sacaron en posado. Se llevaron a mi padre, estos hombres encapuchados. Anda, ay. Capuchón, capuchón, capuchado. Se llevaron a mi viejo. Capuchón, capuchón, capuchado. Se llevaron a mi viejo. Capuchón, capuchón, capuchado. Se llevaron a mi viejo. Capuchón, capuchado. Se llevaron a mi viejo. Capuchón, capuchado. Y mi hermana siempre sufriendo Cuando volverá Gabucho, Gabucho, Gabucho Se llevaron a mi viejo Gabucho, Gabucho, Gabucho Se llevaron a mi viejo Gabucho, Gabucho, Gabucho Se llevaron a mi viejo Se, se, se como le, se, se, se como le, se, se, se como le, se, se, se como le Confundieron a mi padre como si fuera un ladrón Confundieron a mi padre como si fuera un ladrón Mi padre es un hombre sano y trabajador Mi padre es un hombre sano y trabajador Y trabajador Y trabajador Se, se, se como le, se, se, se como le, se, se, se como le Se, 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 se como le, se, 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 se como le Y mi hermana lloraba ¿Cuándo volverá? ¿Cuándo volverá?